Extra Urgente Corte Suprema de Carolina del Norte Otorga victoria al Partido Republicano Sobre redistribución de distritos E identificación de votantes Joe hizo un movimiento financiero desesperado Antes de que el escándalo de los documentos clasificados Se hiciera público Manchin acaba de instar a Joe En un problema crítico de DC Se une a McCarthy Para solucionarlo Extra está sucediendo ahora La Corte Suprema de Carolina del Norte Otorgó una victoria a los legisladores republicanos del Estado Al ponerse del lado de una petición que pedía a la Corte Superior Que volviera a escuchar casos relacionados Con mapas electorales Y leyes de identificación de votantes En una votación A lo largo de las líneas partidistas La Corte Suprema del Estado Votó 5 a 2 Para volver a escuchar Los dos casos en marzo Que la legislatura republicana de Carolina del Norte Había perdido anteriormente Dos republicanos Que se postularon para escaños En la Corte Suprema de Carolina del Norte En las elecciones de mitad de periodo de noviembre Vencieron a sus oponentes demócratas Cambiando la composición de la Corte a rojo Por primera vez desde 2016 El cambio partidista de la Corte Revivió las esperanzas republicanas De revisar los casos En uno de los casos Hornsby Moore La Corte Suprema del Estado Falló el 16 de diciembre del 2022 Para derogar una ley Que requeriría Una identificación de votante con fotografía La justificación De esa decisión Fue una supuesta discriminación Contra las minorías El juez Trey Arlen Escribió en una orden Que se han cumplido los criterios Para adjudicar La solicitud de los líderes legislativos republicanos De que se vuelva a escuchar el caso En una opinión disidente El juez Michael Morgan Cuestionó si la decisión De volver a escuchar el caso Pondría en duda La imparcialidad del tribunal En el otro caso Moore Anteriormente Harvard Hall El entonces tribunal Dominado por los demócratas Falló el 16 de diciembre Del 2022 Para confirmar Una decisión De un tribunal inferior De rechazar La versión de los legisladores De un mapa electoral Del Congreso Y el Estado El juez Arlen Escribió en una orden separada Que el tribunal Encontró motivos suficientes Para volver a escuchar el caso Desde entonces El caso De redistribución De distritos Ha llegado A la Corte Suprema De Estados Unidos Que según los informes Ha estado considerando Si dictar Una decisión En el caso Que podría tener Consecuencias De gran alcance Para la autoridad Que la Corte Estatal Tiene que imponer límites Sobre cómo Las legislaturas estatales Establecen los comicios La Corte Suprema De Estados Unidos Escuchó los argumentos Orales de Moore Y Harper El 7 de diciembre Del 2022 Pero no se espera Que se pronuncie Al respecto Hasta dentro De varios meses Esto significa Que la Corte Suprema De Carolina del Norte Podría potencialmente Emitir un fallo En el caso Que revierta La derrota republicana Antes de que la Corte Suprema De Estados Unidos Haya emitido Su decisión Los fallos De la Corte Suprema De Carolina del Norte Significan Que ambos casos Se volverán a escuchar El 14 de marzo Del 2023 En una presentación Legal reciente Los legisladores Republicanos Argumentaron En Moore Versus Harper Que la Corte Suprema De Carolina del Norte Infrigió indebidamente La capacidad De los legisladores Estatales Para determinar Los límites De los distritos Legislativos Y del Congreso El fallo De la Corte De Diciembre Dijo que Los límites Del Senado Estatal Que los legisladores Republicanos Habían vuelto A atrasar Anteriormente Estaban contaminados Por inclinaciones Partidistas Y debían volver A atrasarse También Dictaminó Mantener un mapa Del Congreso Elaborado por jueces De tribunales inferiores Pero al que Los republicanos Se opusieron Una presentación Separada De los legisladores Republicanos Argumentó Que no se aplicó El estándar legal Correcto En una decisión Que la Corte Suprema Del Estado Confirmó Sobre la identificación De votantes Holmes Se decidió Erróneamente En base A un resultado Predeterminado Ahora tenemos La oportunidad De corregir Este error Y cumplir Con la identificación De votantes Que los votantes De este estado Apoyan Abrumadoramente Dijo Sam Hayes Asesor general Del presidente De la Cámara Según un medio Durante más De una década Los republicanos De Carolina del Norte Han buscado Aprobar una ley Que requiera Que los votantes Presenten Una identificación Con fotografía La legislatura Estatal Aprobó Leyes De identificación De votantes En 2013 Pero un tribunal Federal las anuló Una ley similar Adoptada En 2018 Fue anulada Por la Corte Suprema Del estado En diciembre De otro lado Un medio Obtuvo documentos Que muestran Que Joey Obtuvo una línea De crédito De 250 mil dólares En su casa En la playa En Delaware Justo cuando Su escándalo De documentos Clasificados Se estaba Calentando En diciembre Tenga en cuenta Que la historia No se hizo pública Hasta enero Pero las investigaciones Comenzaron Mucho antes De los comicios Parciales De noviembre Joey Aseguró Una línea De crédito De 250 mil Contra su hogar En Rehobo Beach Ya que su hijo Hunter Enfrenta Una investigación Sobre sus Asuntos Fiscales Y en medio De su propio Escándalo De documentos Clasificados Según muestran Los registros Obtenidos Por un medio Joey Adquirió La línea De crédito De tasa Variable Con garantía Hipotecaria De seis cifras De M&T Bank El 5 de diciembre De 2022 Según muestran Los archivos Del condado De su sede Joey Y su esposa Jill Compraron Inicialmente La residencia En 2017 Por 2.74 millones Según Los registros Del condado A principios De esta semana El escándalo De Joey Siguió creciendo Cuando los agentes Del organismo F Registraron Su casa En Delaware Por segunda vez La búsqueda De hoy Es un paso Más En un proceso Minucioso Y oportuno Del departamento De justicia Que continuaremos Apoyando Y facilitando Por completo Tendremos Más información Al concluir La búsqueda De hoy Dijeron El miércoles Los abogados De Joey Inicialmente Encontraron Documentos Clasificados En el Penn Biden Center El 2 de noviembre Días antes De los comicios De mitad De periodo Sus abogados Encontraron Documentos Adicionales En su casa De Delaware El 20 de diciembre 11 de enero Y el 12 de enero El DOJ Realizó Una búsqueda Consensuada De la propiedad El 20 de enero En su primera Búsqueda El departamento De justicia Dedicó Más de 12 horas A revisar Las pertenencias De Joey Y tomó 6 artículos Que consisten En documentos Con marcas De clasificación Y materiales Circundantes Algunos De los cuales Eran del servicio De Joey En el Senado Y otros De su cargo Como vicepresidente Recientemente Se reveló Que el organismo EFE Registró El Penn Biden Center A mediados De noviembre Después De que Los abogados De Joey Informaran A las autoridades Que habían descubierto Documentos Clasificados Informó Medio De otro lado La Casa Blanca Sigue llegándose A negociar Con los republicanos Sobre el techo De la deuda Este problema No va a desaparecer Y en unos meses Podría paralizar Al gobierno De Estados Unidos Joey no tiene Los votos En la cámara Para forzar Su agenda Entonces Probablemente Retrasará El problema Hasta que no Tenga otra opción Pero parece Que acaba De perder Unos meses El senador Demócrata Joey Manchin Ha criticado Durante mucho tiempo La agenda De gastos Imprudentes De Joey Ha pedido A su partido Que haga cambios Para ayudar A los estadounidenses En medio Del aumento De la inflación Y ahora Se pone Del lado Del presidente Republicano De la cámara De representantes Kevin Macari Manchin Acaba de instar A Joey El senador Joey Manchin Demócrata De West Virginia Declaró Que el enfoque Del presidente De la cámara De representantes Kevin Macari Sobre el techo De la deuda Es muy razonable Y argumentó Que se deben Explorar Reducciones Del gasto Del 5 al 10 Reducciones Del gasto Del 5 al 10% En todos Los ámbitos Kevin Y yo Tuvimos Una agradable Conversación Hace un par De semanas Y creo Que es Más razonable Al adoptar El enfoque No podemos Al menos Reconocer Que 31.5 billones Es inmanejable Y no deberíamos Pasar a nuestros Hijos Y nietos Estamos Escribiendo Cheques Que no pueden Cobrar Wow El demócrata Moderado Se puso Del lado De Kevin Macari Y estuvo De acuerdo En que Se deben Hacer Importantes Recortes De gastos Si Joe Espera Seguir Dirigiendo El gobierno Tendrá Que sentarse Con el presidente Macari Y llegar A un acuerdo Si bien No lo hace El gobierno Cerrará En junio Algunos Expertos Predicen Que toda La economía Podría Colapsar Si el gobierno No cumple Con sus Obligaciones Gracias Al gasto Imprudente De Joe El Congreso Gastó El efectivo Que realmente Tenía La mayoría De los programas De gastos De Joe Funcionan Con deuda Deuda Que no tiene Forma De pagar Si nos Quedamos Sin crédito Por así Decirlo El gobierno Deja de Funcionar Y un Efecto Dominó Afectará A las Principales Industrias Los líderes Inteligentes Ya habrían Llegado A un acuerdo Pero Joe Se niega Con la esperanza De que Macari Haga lo que Hace Mitch McConnell Cada vez Y se retire Macari No parece dispuesto A hacer eso E incluso Joe Manchin Se pone De lado De él En los Recortes De gastos Joe Tendrá que Aceptar Importantes Recortes De gastos Si quiere Mantener Las luces Encendidas Literalmente Si fuera Inteligente Lo haría Hoy Pero probablemente Alargará Esto hasta Junio Poniendo En riesgo El sustento De millones De estadounidenses De las